Empate sin goles entre Cádiz y Osasuna en el partido correspondiente a la jornada número 39. Se acordó Osasuna de su compañero Unai García que se rompió el cruzado y mostró esta camiseta antes de comenzar. La primera ocasión, este disparo tímido de Juan Villar tras una genial acción de Carlos Klerk. A Keche lo intentaba para el Cádiz, tuvo que reaccionar Rubén, no pudo aprovechar el rechazo David Querol. Homenaje también a las selecciones femeninas provinciales sub 15 y 17 campeonas de Andalucía, homenaje en la media parte. Imágenes ya de la segunda mitad, Roberto Torres con este disparo obligó a intervenir a Cifuentes. Aquí la más clara para Osasuna en el segundo tiempo, este testarazo de cabeza de David García. El central la mandó fuera por muy poco, igual que Chisco, el delantero había ingresado de refresco en la segunda mitad. También remató de cabeza demasiado desviado. Y esta también muy clara en el tramo final del encuentro, gran acción de Brondon Thomas por la derecha. Y el remate de Luis Perea que acababa de entrar la mandó por encima del larguero de Cifuentes. La última oportunidad del partido fue para el Cádiz con este disparo muy tímido de Jairo que atajó sin problemas Rubén. El Cádiz suma su cuarto empate consecutivo. Osasuna debe esperar para jugar a la máxima competición española. Al final empate sin goles entre Cádiz y Osasuna. La última vez hay que Apostla. Empate愛 de los Denis. Quédó a la máxima competición española. Acá en una期待 gota importante del Instituto de Teves nacen las tito de Cáiz. Laángela sea noứa desde la circunstancia. Aquí debatro.